Con la participación de 68 atletas provenientes de 10 estados y del Distrito Federal, se llevó a cabo la Copa de México de Bloque 2014 de escalada deportiva en la Plaza de la Danza, donde el equipo oaxaqueño logró ubicar a 12 atletas en los primeros lugares. Desde el primer día, Oaxaca se metió entre los tres primeros sitios en las categorías menores. En el segundo día de la actividad, se disputaron las categorías Junior, A, B y la Juvenil. En ambas ramas, el estado destacó con cuatro primeros lugares, que se sumaron a los dos obtenidos el día anterior. En la rama varonil Junior B, los oaxaqueños se adueñaron de los tres primeros lugares. La rama femenil también fue ganada por Ángela Fajardo, la siguieron Mariana Alonso del Distrito Federal y Samantha Hernández. La máxima categoría juvenil fue la más competida, pues ningún estado repitió lugar en alguna rama, siendo la oaxaqueña Mariana Fierro la ganadora de la femenil. En tanto que en la varonil no hubo ningún equipo local, en septiembre próximo se realizará la segunda etapa en el muro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y en agosto la tercera en el Instituto Politécnico Nacional. En ambas competencias tendrá presencia oaxaqueña. Para MMM Deportes, Alan Pacheco.